Hola, yo soy Margarita Ortega y te invito a descubrir conmigo la aventura de la vida natural. Una experiencia en la que compartiremos trucos, tips, recetas, todo muy sencillo, rápido, súper económico y muy divertido. Acompáñame. Hola, ¿cómo están? Yo soy Margarita Ortega y hoy quiero que aclaremos algo acerca de los alimentos transgénicos o alimentos genéticamente modificados, GMO. Sin entrar en detalles, para no irnos a lo químico, porque yo no soy química y seguramente todos ustedes tampoco, de pronto habrá uno o dos personas que están viéndonos que sí lo son y pueden colocar en sus comentarios aclaraciones mucho más técnicas, pues vamos a ir hablando acerca de estos alimentos. Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos que han sido, como su nombre lo dice, modificados en el laboratorio. ¿Esto qué significa? Que las personas en el laboratorio, los especialistas, los científicos, han rebasado las barreras del ADN de este alimento y han colocado en ese ADN o han insertado en ese ADN características que tiene el ADN de otro alimento o de otro ser vivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha generado un grupo de alimentos mutantes. Esa es la verdad. Son alimentos monstruos, llamémoslo así, aunque nadie nos lo diga. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se transforma de esta manera. El ADN de los seres vivos ha ido evolucionando de acuerdo a la adaptación con su entorno. Y eso nos ha pasado a todos, desde las plantas, los microorganismos, hasta nosotros, los seres humanos. Nuestro ADN no ha evolucionado tan rápido, ni el de ningún otro ser vivo sobre el planeta, como lo han hecho estos nuevos seres, como lo ha hecho el ADN de estos nuevos seres mutantes. Sí, son mutantes, porque son monstruosos, porque no son reales, porque así no sucede en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con estos alimentos? Que se están vendiendo en todo el mundo las semillas de estos alimentos con estos cambios en el ADN, supuestamente para que nos den más nutrientes o para que se reproduzcan o crezcan y se mantengan en mejores condiciones. Esto significa que supuestamente deban ser menos fertilizados o que se les deba colocar menos pesticidas porque van a tener menos plagas. Ahora, esto es un tema en el que podríamos entrar en debate durante muchísimo tiempo. Lo cierto es que la naturaleza, en principio, no ha evolucionado de esa manera. Lo segundo es que para que un alimento nos dé nutrición completa, lo único que necesita ese alimento o esa planta es tener una tierra bien abonada, una tierra nutrida, que contenga todos los minerales que la planta, desde el principio de nuestros días en el planeta, ha necesitado para crecer y reproducirse y producir frutos. Frutos que verdaderamente contengan los nutrientes, las vitaminas, los minerales, las enzimas, todo lo que nosotros necesitamos como seres vivos para poder utilizarlo como combustible. Ahora, lo tercero es que si fuera tan real aquello de que estos alimentos o estas plantas genéticamente modificadas no necesitan pesticidas, o por lo menos no tan fuertes, estas empresas o estas grandes corporaciones que se han entrado a los laboratorios para crear estos monstruos o mutantes, no estarían vendiéndole a los campesinos, además de las semillas, los pesticidas. Habrían dejado de vender pesticidas, ¿no creen ustedes? Ahora, el tema es que se venden las semillas y se obliga a comprar también al campesino el pesticida. Entonces, ¿qué pasa con nosotros a la hora de comer estos alimentos GMO? Primero, que nadie sabe qué hace en nuestro cuerpo ese alimento mutante. ¿Qué pasa con nosotros cuando a nuestro ADN llega este ADN extraño? ¿Cómo lo recibe el organismo? Realmente se han hecho estudios muy importantes. Algunos salen a la luz, otros no se quieren mostrar, pero lo cierto es que nadie en este momento, a ciencia cierta, puede decir qué sucede con el tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros ingerimos y acumulamos en nuestro organismo los desechos tóxicos de este tipo de alimentos. Entonces, si a la mutación de ese ADN, de ese alimento extraño, le sumamos los pesticidas que recibe, ¿no? No solamente estamos dándole a nuestro cuerpo alimentos de los que desconocemos sus consecuencias o secuelas en nuestro organismo, sino que además le estamos dando comida que trae ya de por sí una cantidad de químicos que evidentemente nuestro organismo rechaza. Y digo evidentemente porque es tan natural ver que por esa discordancia o por esa falta de armonía que tenemos con el entorno, con la naturaleza, nuestros cuerpos están mal y están enfermos. Esa es la realidad única y por eso podemos verificar el daño que nos están haciendo este tipo de alimentos. Se han hecho estudios muy serios, como les digo, en animales pequeños como ratas de laboratorio, a los que se les ha dado de comer durante dos años alimentos genéticamente modificados y a otro grupo se les ha dado de comer comida natural, ni siquiera orgánica. Las ratas que se han alimentado, este primer grupo, con alimentos GMO han muerto antes y han muerto con graves enfermedades, tumores y demás. Eso ya es una pista para desconfiar. Los otros animales tuvieron una mejor vida. Yo creo que es el momento de pensar acerca de lo que podemos hacer a la hora de consumir nuestros alimentos. Si hace unos días hablábamos de la importancia de aprender a leer las etiquetas, creo que ahora tenemos que pensar en la importancia de comprar o consumir alimentos que no sean genéticamente modificados. Por los cambios mutantes y por los químicos que contienen. Es decir, nuestra papa, que conocemos como papa, puede tener dentro muchísimos más ingredientes de los que podemos leer en algún producto que compramos en el mercado y que especificamos como tóxicos o químicos. Así que mucho cuidado. De pronto no puedes conseguir todo orgánico, pero por lo menos que no sea genéticamente modificado. La soya, el maíz, la papa son algunos de los alimentos que más manipulación han tenido y que se están vendiendo en todo el planeta y que además están acabando, estos cultivos están acabando con la tradición de la semilla, digamos, o el origen de la semilla y de las diferentes especies que se dan o que se han dado en diferentes lugares del mundo. Así que mucho ojo, porque de aquí a convertirnos en los X-Men, hay solo un paso. No a los alimentos genéticamente modificados. Hay que pensarlo. Chao, chao.